La historia de Don Álvaro, la fuerza del sino, se centra en el tema del poder del destino. Porque sino, ya en el título aparece, significa destino. Y además, todo lo que va a hacer el protagonista va a estar predestinado. Es decir, los amantes van a estar predestinados o no estar juntos y las circunstancias lo van a llevar a ese fin. Bien, a grandes rasgos, lo que debes saber es que tenemos un personaje llamado Don Álvaro que se enamora de Doña Leonor. Bien, éste le confiesa su amor y le pide matrimonio. Sin embargo, el padre de Doña Leonor, llamado Márquez de Calatrava, se opone a la unión porque Don Álvaro no tiene suficiente dinero. Así que, sin embargo, los dos enamorados no se dan por rendidos y quedan esa misma noche para fugarse juntos. En plena fuga, aparece el Márquez de Calatrava y Don Álvaro se quita la pistola, la arroja al suelo. Con la mala suerte de que, tachán, la pistola se dispara sola y mata al padre de Doña Leonor. Es de noche, recordad, aparecen los criados, bueno, los amantes se separan y no se vuelven a ver. ¿Qué sucederá? Que Don Álvaro se va a Italia y se alista al ejército con otra identidad porque se ha convertido en asesino. Allí en Italia conoce a Don Carlos y se hacen muy buenos amigos. Cuando regresan a España de nuevo, Don Carlos reconoce a Don Álvaro, descubre su identidad. Y este, el amigo, resulta que es el hermano de Doña Leonor. Por lo tanto, se va a tener duelo ya que Don Álvaro ha matado al padre. En ese duelo, Don Carlos fallece. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues que Don Álvaro va a buscar a Doña Leonor, la cual se ha convertido en monja. Y, tachán, en ese intento por recuperarla, se va a encontrar con otro de los hermanos, llamado Don Alfonso, que es lo que se narra en la página 175. Sencillo, Don Alfonso ve a Doña Leonor, Doña Leonor ve a Don Álvaro, y Don Alfonso se piensa que Doña Leonor y Don Álvaro están juntos. Así que, irremediablemente, como Doña Leonor ha perdido su honor, ha perdido su honra, y además cree que está saliendo con el asesino de su padre, ¿qué hace? Le clava un puñal y la mata. Don Álvaro, frente a la imposibilidad de no recuperar a su querida, pues, ¿qué va a hacer? Se va a suicidar, como veis en la imagen de la portada de la obra. Por lo tanto, temas que se tratan en esta obra, muy fácil. Primero, tenemos el destino fatal que persigue a los personajes. Después, también tenemos presencias de rasgos románticos, como por ejemplo, el suicidio, o como leeréis más adelante, comentaremos en la clase de mañana, ya iréis descubriendo otros rasgos románticos. Pero, por ejemplo, el pecado está muy presente. Y, por otro lado, el amor, ese amor imposible. Por último, llegamos al segundo drama romántico por excelencia. Este es el Don Juan Tenorio, publicado en 1844 y escrita por José Zorrilla. Si os gusta el fútbol o si habéis ido a Valladolid, recordaréis que hay un estadio con este nombre. Y es que este dramaturgón no solo es muy importante dentro de la literatura española, sino que también con el Don Juan Tenorio recoge toda la tradición del Don Juan, del hombre libertino que burla a las mujeres. En esta obra, situada en Sevilla, en el siglo XVI, el protagonista, Don Juan, se nos presenta como un calavera, un ruin, un libertino. Un personaje masculino cuyo objetivo es tener mala vida, burlar a muchas mujeres y matar a hombres. Así que este Don Juan, que al principio es un hombre sin escrúpulos, es un seductor que se mofa de todas las normas establecidas, se va a convertir en un hombre delicado e incluso enamorado, ya que su vida cambia al conocer a Doña Inés, la mujer prototípica del romanticismo, es decir, pura y angelical. Pero bueno, la trama tiene muchas historias y conflictos, que si queréis yo os lo puedo contar, pero tan solo, de momento, quiero que sepáis la trama a rasgos generales. Sin embargo, otra de las características que me gustaría que supierais es que el Don Juan Tenorio posee bastantes rasgos románticos. Primero, aparecerán fantasmas, es decir, lo paranormal. Segundo, va a ser una trágica historia de amor. Y por otro lado, el protagonista es el héroe romántico por excelencia. Es un personaje que no sigue las normas y que no se adapta a la sociedad.